¡Ah joder con esta mamada! ¿Quién es Trini? Una de las incógnitas más grandes de internet que ha solado la cabeza... No, spoiler, es falsa, es completamente falsa Y es que si saco esto a colación es porque quiero dejar algo en claro Muchos están preocupados sobre las inteligencias artificiales que van a tomar la voz de las personas, las van a copiar y entonces van a hacer estafas, que van a hacer funas, que van a hacer un montón de cosas Pero, al final del día, esto demuestra lo de Trini, demuestra una cosa Y es que realmente no importa si hay tecnología de a montones o no Lo que demuestra Tini es que, ni siquiera existiendo, se te puede funar ¿A qué me refiero? A que la mente colectiva es mucho más... ¿Cómo decirlo? ¿Estúpida? Sí, sé que muchos me van a funar, pero la mente colectiva suele ser bastante estúpida a la hora de hablar de cosas Y pues pierde mucho la noción de todo Sé que el tema de Trini, muchos estaban de que Uy, ¿quién es Trini? ¿Hay que sacar video? ¿De qué? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Y me pareció bastante curioso que eso haya pasado de forma tan, tan radical 24 horas fueron suficientes para que cientos de creadores de contenido Cientos de creadores de contenido hicieran contenido a lo wey A lo wey Ni siquiera pensaron en nada, solamente pensaron a subir videos a lo pendejo Pero es lo mágico de internet No importa si existes o no Si eres verdadero, una inteligencia artificial, una IA, una historia, un personaje ficticio Se te puede funar, ilegalmente te pueden meter a la cárcel Aunque no existas Ay, es curioso Me parece muy, muy, muy divertido ver a la gente tan preocupada Por toooooooos esas cosas que dicen que va a pasar con las inteligencias artificiales Para entonces ellos mismos funar, y desacreditar, y decirle de cosas a algo que ni siquiera existe Ah, la mente colectiva me sorprende a veces No mami, no me asusten pendejo Eh, a veces pienso que internet es una cosa maravillosa Pero este tipo de casos, hace que pierda totalmente la fe en la humanidad Y si, investigué quien era Trini, nunca encontré ni madres Pero bueno, fue interesante, en lo que duró, por un rato casi Pero, me divirtí mucho ver todas las reacciones Todas las reacciones me divirtieron bastante, la verdad Eso demuestra mucho como funcionan las... Aunque, si hay algo que decir, es que la sociedad es bastante curiosa Trini, ¿dónde estás Trini? Trini, aparece Trini, por favor Todos están esperando por ti Aparece Y de repente aparecen cientos de canales Trini, curioso, ¿no? Llegaron a cientos de miles de suscriptores en pocos tiempos Y la verdad es que, ah, es hermoso Ah, por cierto, ya salió el tiktoker que sacó esta funa O esta, ehm, este chisme sobre Trini Y la verdad es que fue algo de una tarde Estaba acostado, durmiéndose Gurururururururur ZZZZZ ZZZZ Oh, oye, tengo ganas de hacer una funa Pero no sé quién Oh, vamos a crear un personaje Suscriptores Háganme caso Vamos a crear un personaje Y vamos a... Trina ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó Pero hizo y creó y as Dispersenlo por todos lados Y la voz se corrió Una vez que la voz que corre Todo valió No, no mames No mames No mames No mames No mames No mames No mames